Una marcha multitudinaria que convocó a miles de peruanos a lo largo y ancho de nuestro país. Marchas que no solo dejaron a manifestantes y policías heridos, sino también el casco histórico de la ciudad quedó afectado al ser el escenario de las manifestaciones multitudinarias. De esta manera es como ha quedado una de las puertas de ingreso de esta tienda de comida rápida. Las lunas están completamente rotas y esto es producto de las piedras que probablemente han comenzado a lanzar al interior de este restaurante. Vamos a recorrer un poco más porque todavía continúa las lunas que han sido destrozadas. Por ejemplo, esta es la puerta de ingreso, la luna ha quedado de esta manera, los vidrios han quedado tendidos aquí en el piso. Prácticamente esto es los resultados de esta manifestación que ha ocurrido. Incluso la puerta principal del conocido, el histórico Hotel Bolívar ha quedado de esta manera. Pero esto no sería lo único. Aparentemente, distintos negocios decidieron mantener cerradas sus puertas hasta que se calmen las protestas. Este es el amanecer de los comercios, los negocios que están frente a la Plaza San Martín. Prácticamente la mayoría de ellos se encuentran en este momento completamente cerrados. Esta es una de las lunas que también ha quedado de esta manera. Mira, esto en cualquier momento puede caer. Vamos, seguimos avanzando y prácticamente se han llevado la mitad de la puerta de acá. Pensé que los jóvenes de acá del Perú, tanto también universitarios como estudiantes, estaban callados o éramos cobardes. Pero resultó no, que se está demostrando que la juventud peruana también está al tanto de lo que está sucediendo en su país. Y lo que más nos extraña ahorita es que el Tribunal Constitucional no se manifiesta. ¿Qué es lo que está esperando? O le tiene miedo a este gobierno o le tiene miedo a muchas cosas. Entonces, todas estas marchas son producto de la indignación que tiene la juventud peruana con respecto a lo que está pasando en el acontecer político. Y yo pienso que mientras sigan continuando, los jóvenes lograrán sus objetivos. La clase política debería más bien lavarse los oídos y atender la clase, lo que estamos reclamando. Sobre este preocupante y lamentable panorama que vive el casco histórico de nuestra ciudad, el alcalde de Lima respondió de la siguiente manera. Estamos haciendo un recuento porque esto se ha ido dando, son tres días que han habido manifestaciones y lamentablemente, tengo que decirlo así, han crecido los daños. Y entonces, son distintos daños los que hay, daños en la vía pública en general, en las farolas, en los monumentos, en las bancas, también daños en la propiedad privada. Pero lo más preocupante...